Son falsas, el departamento de fotografía de Nueva York lo confirmó Empaca tus cosas, fuera de mi edificio Solo quería... ¡Estás despedido! Ahora tendremos que retractarnos No me he retractado en 20 años ¡Extra, calumniador despedido! ¡El clarizo disculpa con araña! ¿Aló? ¡Parker! Soy el Dr. Connors ¡Ah, Dr. Connors! ¿Cómo está? Vaya espécimen que dejaste, Parker Su química es similar a la de los meteoritos de Condrito de los 70 ¡Gracias! ¡Graciosa! ¿Sabes algo, Parker? ¡Parker! Lecha Amplifica las características de su anfitrión ¡Dame otra gallita! En especial las agresivas Puede ser peligroso Peter, ¿no conservaste nada, o sí? ¿No tienes con nuez? Ah, tengo nuez, puedo hacerte unas, Peter ¿De qué esperas? Peter No, 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 claro que no ¡Qué buenas fotografías! Me encantaría fotografiarte ¡Peter, Parker! ¡Peter! ¡Parker! ¡Señorita Brandt! ¡Yo no la contraté para eso! ¡El Hombre Araña de Negro! ¡Peter, están increíbles! ¡Hay que comprarlas, Jonah! ¡Te pagaré lo de siempre! Si las quiere, entonces deme el trabajo de planta ¡Doble paga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ge tarde! ¡Hasta! Gracias por ver el video.